El PSV le ganó sin problemas al Jeremben y dan un pasito más hacia el título. El Chucky Lozano no salió ni a la banca, al parecer sigue con molestias físicas luego de salir por lesión en la Champions. El mexicano vio el partido desde un palco junto a su familia. Mientras tanto Santiago tarde, pero seguro. Apareció el 94 para romper el empate y ganar el partido para el Feyenoord. El Paisau lo liquidó el 96 para el 3 goles por 1. Gol histórico también. Marcó el gol de la victoria ante el Bollendam y superó el récord de Luis Suárez con más tantos en la Eredivise en un año natural. Llegando a los 31 goles en este 2023 para Santiago Jiménez. Totalmente histórico. Buena victoria del Feyenoord para mantenerse a 10 puntos del PSV. En la Premier League, triunfazo del West Ham United. Le pegaron al Tottenham remontando con dos goles en el segundo tiempo. En el primero los Spurs lo ganaban. Y pudieron irse al descanso triunfando. Hasta por tres goles de diferencia, pero perdonaron. Y pregúntale a Chivas qué pasa cuando perdonas. Edson Álvarez y el West Ham que había sufrido mucho en el primer tiempo. Se pararon bien en el segundo, fueron contundentes y remontaron el partido para ganar los 2 a 1 al Tottenham. Edson jugó todo el partido y se vio bien. Especialmente en el segundo tiempo como todo su equipo. Récord dicen que Carlos Salcedo y Jesús Dueñas no entran en planes del Cruz Azul y saldrán. Ambos jugadores llegaron a la máquina por medio del Tuca Ferretti, recordarán. Ya no está en el club. Y además los dos mostraron un nivel bajito. El Tano Ortiz quiera a Richard Sánchez y Mozumbito Martínez en rayados. Así lo dice el mismo medio. Sánchez encontró su mejor versión con Tano Ortiz, recordarán. Y quizá hoy que no es titular, escuche la propuesta. Mozumbito es un 0 a la izquierda en el América y es muy posible que le interese salir. En un comunicado a través de sus redes sociales, Irán Mier anunció la despedida de Chivas. Marcando así la primera baja oficial del rebaño. Este último año fue difícil para mí en lo deportivo. Estuve siempre trabajando para ganarme un lugar y poder aportar al equipo, pero no lo conseguí. Parte de lo que dijo en un comunicado. Irán Mier y también agradeciendo por la oportunidad. Un fichaje del cual se esperaba bastante más, por cierto. Arde Guller está listo ahora sí, dice el diario ASS. El próximo 17 de diciembre contra el Villarreal podría ser, cuando finalmente lo veamos con la blanca. Mientras tanto, Hendrik, la joyita brasileña, viajará en los próximos días a Madrid para conocer a sus próximos compañeros. La Fiscalía Antidopaje solicita cuatro años de sanción para Pogba. El francés deberá ir a juicio para reducirla, pero los expertos dicen que es muy difícil que pueda conseguir algo. De confirmarse la Juventus, terminará el contrato. Es todo por ahora camaradas, ha sido un placer haberlos informado de nuevo. Suscríbanse ahora si les gusta el contenido. Un buen me gusta siempre viene perfecto. Gracias por ver. Y aquí estamos para el próximo video. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!